A las 11 y 16 de la noche comenzó la tragedia para Graciela Aguilar. Justo a esa hora una lluvia de lodo y piedra derrumbó su vivienda, situada en el barrio Bosconia, al nororiente de Bucaramanga. Desde las ruinas de su antigua morada, Graciela recuerda aquellos momentos difíciles. Bueno, estábamos acostados cuando sentimos un ruido muy inmenso. Cuando yo me desperté, ya el agua ya no tenía... Yo salí y grité a ellos, a mis hijos, que se pararan, que para mí era lo que había pasado. Y entonces ya la lavadora se bajó y nos atrapó. Yo quedé atrapada ahí en la lavadora y un hijo mío vino también y le dijo que me ayudara, que me ayudara, que yo mis piernas no me daban, que las piernas no me daban, no era capaz de salir. Él se metió a ayudarme y también quedó atrapado. A la mañana siguiente, la cuadra estaba desolada. La avalancha acabó no solo con el predio de esta mujer, sino que además se llevó a trece casas más. Bosconia y otros cinco barrios construidos a lo largo de la vía a Matanza han sufrido los estragos de las fuertes lluvias. Los deslizamientos se ven a lo largo de este trayecto. Y como si la tragedia no fuera suficiente, algunos avivatos se han puesto en la tarea de ofrecer lotes sin servicios a familias desplazadas por la violencia. Una de las personas estafadas es Ana Medina. ¿Usted por qué compró lotes en esta zona, Ana? Ah, porque supe que eran baratos. ¿Cuánto le cobraron por el lote? Tres millones. ¿Usted de dónde viene? Nosotros somos desplazados. Es un peligro construir sobre esta zona inestable, pero también es cierto que la gente no tiene a dónde ir. Graciela y sus parientes, por citar solo un ejemplo, se han visto obligados a vivir arrumados en un cambuche acondicionado a un costado de la vía. Ella, a través de Vanguardia.com, invita a la gente de buen corazón a que se une a la campaña solidaria denominada Dale la mano a Santander. Invito a la gente de Vanguardia.com a que nos ayude, señor, que estamos completamente sin nada, sin nada. A diario, Graciela recorre las ruinas de lo que fuera su casa. El reloj que aún cuelga en uno de los paredones de su vivienda, no deja de recordarle la mala obra que vive desde entonces. Gracias. Gracias. Gracias.